Te paraste frente a mí, en ese sueño en que te vi Y te vi en blanco y negro, podía verte pero no hablarte Y te marchaste cuando encendí la luz, y me quedó un espacio tan vacío Sentía tu espíritu, estaba cerca, y el sol me devolvió a la realidad Juro, que puedo casi ver tu cara, juro escucho sonidos increíbles Juro que siento abrazos impensables, juro que lo que siento es memorable Y supongo que no debo sentir dolor, que no ha pasado nada que fue ayer De nada sirve tratar de detener, aquello que produce tanto amor Y cuando menos me lo espero estás aquí, cuando ya no me respondes te noto en la piel Y yo te llamo una y otra vez, y temo que una vez mueras esperando Juro, que puedo casi ver tu cara, juro que escucho sonidos increíbles Juro que siento abrazos impensables, juro que lo que siento es memorable Juro que puedo casi ver tu cara, juro que puedo casi ver tu cara, juro que escucho sonidos increíbles Juro que siento abrazos impensables, juro que lo que siento es memorable Tu pasaste frente a mí